Acércate más Pero besa pronto ¿Por qué estoy sufriendo? No lo estás tú viendo Que lo estás queriendo Sin quererlo tú Acércate más De más De más Pero mucho más Y bésame así 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 ¿Cómo besas tú? ¿Acaso pretendes A desesperarme? Ven por Dios a darme Ese beso tuyo Que te pido yo Te pido yo Con tus besos Te pido yo ¿Qué te pido yo? 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 I'll always start Darling, I'll adopt you Live my life Just for you All I ask is this Give me one more kiss He always, I'll be my life I'll always start to be my life Estoy sufriendo, no lo estás viendo, que lo estás queriendo, sin quererlo, tú. Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y bésame así, así, así. ¿Cómo pesas tú? ¿Acaso pretiendes? Ah, desesperarme, ven por Dios a darme ese peso tuyo, que te pido yo.